de los deportes con Guillermo Muchas gracias, vamos a hablar ahora sobre los deportes enfocándonos en la NBA los partidos que se llevaron a cabo en el día de ayer y los protagonistas, hay que destacar que por el equipo de Boston Kyle Irving comandó la décima victoria de manera consecutiva y es el equipo con mejor récord actualmente en el baloncesto de la NBA Yo no entendí, ni voy a entender nunca el cambio de Cleveland no entendí que necesidad había de mover a Kyle Irving de Cleveland esa gerencia no se donde tenía la cabeza, la verdad El mismo Kyle Irving quería salir del equipo de Cleveland Fue por el maltrato y la subestimación, sentía ser una sombra de LeBron James Ellos se llevan bien, el equipo no le dio el reconocimiento También se sintió ofendido porque Exactamente, no fue solo con Boston En otro tipo de negociaciones estuvo involucrado Kyle Irving, por ejemplo para que Paul George llegara al conjunto de Cleveland, estuvo en el medio Kyle Irving, él no lo supo, lo supo después Cuando se enteró Se sintió ofendido y dijo definitivamente yo quiero que me cambien Y mira la diferencia, o sea, es un jugador que donde va, hace la diferencia Él ha tenido muy buena química con Al Horford, en el día de ayer vencieron a los Lakers de Los Ángeles Horford no pudo jugar en el día de ayer ¿Por qué? Porque está siendo evaluado por los médicos Concussion, es un golpe en la cabeza para ver si hay repercusiones o debe descansar por esto, se queda por confirmar, pero está en evaluaciones todavía, no se puede hablar de una lesión en sí de Al Horford, lo que sí es que tiene que pasar por el chequeo médico, Irving se estó 19 puntos con 6 rebotes, por la parte de suplantar la imagen de Al Horford, estuvo Baines que se estó 21 tantos Increíble Exactamente, el mismo Irving cuando terminó el partido dijo, qué buen juego hemos ganado, fue algo difícil, no tenemos a Al Horford hoy, pero hice lo posible y el equipo Lo que niega, aquello que dice que Boston no tiene banca Exactamente, tiene un buen equipo Tatum, quien es el novato que ellos pudieron elegir en el draft, ha sido una maravilla para ellos, ha resuelto con el equipo y lo que se pensaba, eso mismo que Cleveland iba a arropar a todos los equipos del este y no es así, están en la novena posición, todavía el equipo no se ha compenetrado, Cleveland está fallando mucho en la defensa, Cleveland está permitiendo muchos puntos por partido y esto lo ha llevado a perder la mayor parte de ellos y por la parte de Boston está demostrando una buena defensa y una buena rotación del balón, porque estamos viendo que... No hay desbalance, a mí me preocupa siempre la superestrella que toma el juego para sí mismo, ahí es un juego de equipo donde todo el mundo hace su contribución. Así es, podemos hablar de que la superestrella aquí sería Kyle Irving, pero vimos por la retribución de los puntos del día de ayer, que fueron 19 para Kyle Irving y 21 para ese señor que estamos viendo en pantalla, que es Baines, el de la colita, pues que es centro, al ver que el centro encestó 21 puntos, hizo la simulación de lo que está haciendo Al Horford, podemos ver que la diferencia para Al Horford y para la posición de centro en esta temporada, es que Kyle Irving está haciendo el 1-2 con el hombre grande del equipo. Exactamente, le está pasando. La está pasando, están haciendo esa combinación, es el estilo de juego que está presentando Kyle Irving y le está funcionando, le funcionó tanto que Baines, en sexto 21, cosa que Al Horford está haciendo también en los partidos que está participando. Así que el equipo de Boston venció 107 por 96 de 11 puntos a Los Ángeles Lakers, Lonzo Ball, de quien se está esperando mucho, encestó 9 puntos con 5 rebotes y 6 asistencias. La boca del padre no ha vuelto a sonar. En el día de ayer no. No veo que los grandiosos. Bueno, el padre tuvo un problema en estos días porque uno de sus hijos estuvo involucrado en un caso delincuencial en los Estados Unidos y ya sabe los memes como están en las redes sociales, porque son varios los hermanos Bull que están en el baloncesto y que pretenden arribar a la NBA, el primero ha sido Lonzo. Vamos a pasar al próximo partido que ocurrió en el día de ayer y ya estamos viendo a Tatum, ese que estaba en pantalla, es el novato sensación del conjunto de Boston. Vamos a hablar ahora de Stephen Curry y el equipo de Golden State Warriors. Partidazo en contra del equipo de los Timberwolves de Minnesota, que sabemos que ha tenido una temporada o en lo que va de temporada, este inicio ha sido positivo para los Timberwolves, pero en el día de ayer se vieron por debajo del equipo de Golden State y hay que destacar, perdieron 125 por 101 de 24 puntos y la alerta que hay que encender en Minnesota es que perdieron de 24 con un equipo de Golden State que si bien saben cómo mover el balón, no estaba Kevin Durant ayer en el partido, así que debió por lo menos terminar un poquito más pegado o con victoria de los Timberwolves, era lo que se esperaba con la ausencia de Kevin Durant porque los Timberwolves estaban completos. Hablamos de Jeff Peake, Andrew Wiggins, Jimmy Butler, Carl Anthony Towns y el partido terminó a favor de Golden State. Curry encestó 22 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y la ausencia de Kevin Durant se vio llena en cuanto a ofensiva se refiere por la figura de Klay Thompson. Encestó 28 puntos con 5 rebotes. Por la parte de Carl Anthony Towns, encestó 16 puntos, 12 rebotes, doble doble para él. Es algo ya normal en la carrera de Towns, Wiggins encestó 17 puntos y Gibson se fue con 14 puntos y 7 rebotes. Los Warriors retomaron lo que hicieron, lo que han hecho en los últimos tres años. La primera posición de toda la conferencia oeste, ya han ganado nueve partidos, solo han perdido tres. Por la parte de Minnesota perdió su cuarto partido, tiene récord de 7 y 4, están en la tercera posición en la conferencia oeste detrás de Golden State y del conjunto de Houston. Debe mejorar, debe mejorar, debe mejorar, pero está mucho mejor. Sí, sí, claro. Para estas fechas, en un pasado año estaban al revés. Cuatro ganados, siete perdidos o tres ganados, ocho perdidos. Están con el récord positivo y el equipo está funcionando. Vamos ahora a hablar de otro partido para una tripleta de juegos de la NBA. Fue el equipo del Miami Heat, que es uno de los equipos que ha sido reformado y con talento joven. Ahí estamos viendo rápidamente, vamos a hablar de este juego, donde Winslow estuvo allí con la ofensiva del equipo. Johnson se encestó 15 tantos. Wysite se fue con 23 y Dragic con 29 puntos para liderar la victoria. 126 por 115 sobre el conjunto de Phoenix. ¡Suscríbete al canal!